Es un asunto enrevesado que está levantando mucha polvareda aquí en Roma, quizá más de la que se merece. Benedicto XVI ha pedido que retiren su nombre y su fotografía de la portada de un libro que se publica mañana en Francia sobre la importancia del celibato. Un libro que hasta ahora el Papa Emérito firmaba junto al cardenal nigeriano Robert Sará, crítico con el Papa Francisco, y que se ha interpretado como una forma de presión sobre el Papa que en las próximas semanas o los próximos meses podría autorizar la ordenación de hombres casados en comunidades de la Amazonía ante la falta de sacerdotes en esa zona. Benedicto XVI, de 92 años, dice ahora a través de su secretario personal que envió un breve texto suyo sobre el tema, pero nunca autorizó un libro con su firma ni su fotografía en la portada, lo que parece contradecir la versión del cardenal Sará. Quizás se trate solo de un malentendido, pero el asunto ha reabierto el debate aquí sobre la peculiar convivencia de dos papas distintos en la Iglesia Católica. Gracias.